Bueno, empecé a grabar, no sé cuánto aguantaré un celular, quise traer la computadora, pero tuve un problema, se puso muy lenta y me acudí a la luz, no sé cuánto aguantará ahí, vamos a ver. Frente a Alejandro les ha presentado, el nombre es Pablo Cardoso, yo voy a dar la clase en la parte del programa de lírica coral, yo voy a dar vacíes. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es analizar la Oda 5, que está en el formato, si era en el texto, en castellano, en el libro. Bueno, acá como es literatura griega antigua, lo hablamos en castellano, ¿no? En un momento les voy a pasar a algún escándalo que tengo acá, que van a ver que van a tener que compartir, que tengo en unos pasajes de la Oda analizada. Tiene la parte de la Oda, tiene la parte de la Oda, tiene la parte de la Oda, tiene un texto griego, pero es orientativo, ¿no? Si están en su literatura griega antigua, lo hablamos en castellano, se toman acá la edición de libreros, si no se la tiene. Tengo ahí algunas, tengo ahí algunas, si no tengo en el texto. Tienen, como les decía, vamos a trabajarla del análisis completo de la Oda 5, con una proyección a otras sodas de Baclides y de Tindal. Porque la Oda 5 es el centro de los servicios, ¿no? La zona de Victoria, y que vamos a tratar de detectar algunas de esas, de las distintas convenciones que tiene el género en el inicio, que básicamente es el subgénero dentro de lo que sería el género límite oral. Y esa proyección del análisis de una Oda completa va a ayudarnos a, si no lo hacemos, en una monografía o en una comparación original, para llevar a cabo el análisis de alguna Oda milánica, de alguna Oda. También, además de reforzar esas convenciones genéricas, que creo que cuando te hablé con Daniel algunas les había mencionado, también vamos a hacer el foco en lo que es el concepto de contexto de performance, ¿no? El contexto de performance en el que se ejecutaban las Odas de Victoria. Insisto, en la Oda 5 de Baclides, pero siempre pensando en proyección hacia las otras cosas. Gastón Prada me dijo hace, creo que 20 minutos, que Simónides era el tío de Baclides. Lo único que he dicho sobre Baclides. Es Baclides. Tenemos los tres grandes exponentes de la artística griega oral, que son Simónides, que es el primero, digamos, el primer exponente que consolidó este género de Baclides, de Zeus, también, que es el sobrino, nació en la misma isla. Y Píndano, que es el que vano, y entre los tres hay un vínculo que se une en las informaciones de los espólios de confétencia. Entre los tres, Píndano tiene una influencia muy grande en lo que sería la literatura latina, Horacio, Quintiniano, Cicerón también, pero sobre todo Horacio. Esa influencia de Píndano, que va por sobre Baclides y Simónides, puede ser que sea una de las personas con las que se reunió más el texto de Píndano. O sea, tomemos en cuenta que Simónides hay muy poco, muy poco, de comienzo al contrario, y de Baclides había nada, casi, prácticamente nada. Hasta que en 1895, finales del siglo XIX, se encontraron los papiros, el papiro londinense, en Egipto, cubriendo las móvias, cuando Egipto estaba buscando móvias, y encontraron unos papiros que volvían las móvias con los escritos de Baclides. Así es, la historia finales del siglo XIX, fue como una revolución a la hora de estudiar los textos y los artículos, porque hasta ese momento, lo único que teníamos era Píndano, lo único que tenía la filología era Píndano. Y, bueno, a principios del siglo XX se transcriben las otras odas de Baclides, y se empieza a estudiar, ¿no? Y todo eso que hasta ese momento histórico se consideraba como originalidad de Píndano, se empezó a ver que eran convenciones propias del género, y que, a partir de ese punto de partida de la presentación que les estaba haciendo, ¿no? Mucho de lo que nosotros podemos estudiar con un autor, se puede estudiar con el otro. Y, obviamente, con el cármico, hay diferencias marcadas, sobre todo en el tratamiento de los mitos, es muy marcada la diferencia entre Píndano y Baclides, pero, si tomamos en cuenta, es algo. Bueno, yo quería empezar, hacer un servicio de pesadón, iba a hacer una presentación del PowerPoint. Y, bueno, después mi computadora falló, y, bueno, ya estamos ahí. Y quería, antes de empezar a analizar la odas de síndrome, trabajar esta cuestión de ver lo que es el contexto de las formas. y tratar, tratar de caracterizar, de hacer una caracterización tratar de hacer una caracterización de qué hablamos cuando decimos contexto de las formas en la lírica, oral. generales. ¿Qué les dijo sobre este concepto, por ejemplo, a Daniel, cuando trabajaron con Píndano? ¿Hablaron sobre las formas? Sí. Creo que era que, cuando hacían los inicios, como que iban a todo el coro, como a la ciudad donde se había andado también. Bien. El poste, y porque era toda una ciencia, y era también como algo cultural de todos los más ciencias. ¿Algo así? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno. Más específicamente, y bueno, muy difícil, ¿no? Estamos hablando de los deportes, que son los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Ísmicos, los Nemeos, ¿no? Los Juegos Paralénicos. que tenían celebraciones deportivas, también artísticas, y que, ya con los nombres de los lugares donde se llevaban a cabo esas competencias, vemos ese aspecto de que no era solamente deportivo, sino que hay una cuestión cultural, que es lo que dijimos acá, ¿no? Si decimos, los Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia, ¿no? Y ahí estaba el Santuario de Zeus Olímpico. Los Juegos Memeos, que estaban en Argólides, se celebraban, y ahí estaba también el Santuario de Zeus Meme. Los Juegos Issmicos, los Juegos Issmicos, que se llevaban a cabo, bueno, en el Istmo de Corinto, se celebraban el Ixmian a Poseidón. Y los Píticos, en el Oráculo de Delfos, ¿no? En Delfos, básicamente, y ahí está el Oráculo de Delfos. Entonces, ahí vemos varios aspectos de lo que justamente estabas diciendo vos. La cuestión cultural, la cuestión religiosa, la cuestión cívica, la cuestión política, ¿no? ¿También mencionaste tu nombre? Camila. Mencionó la palabra corno, ¿no? Es toda una cuestión a la hora de del debate sobre en los estudios sobre Pindar y Vaquídez, si esas odas eran corales o eran monólicas. Si había un coro o era solamente el poeta el que llevaba a cabo la ejecución del poema. Eso también es una cuestión que está vinculada a la cuestión de la performance. Y yo les quería poner para una de las primeras caracterizaciones que podemos hacer al hablar del contexto de performance es el caídos. Es la ocasión. La ocasión es justamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? es el motivo por el cual un edificio fue compuesto, ¿no? sea por Pindar o por Vaquídez, por quien sea. El motivo por el cual se compuso la obra. En este caso, el motivo específico es ¿cuál? Lo que estábamos hablando, ¿no? es la victoria, ¿no? Es la victoria, ¿no? Es la victoria, ¿no? Es la victoria en uno de los juegos deportivos panelicos. ¿cuál? La segunda, la segunda, si hay esto, y si también estábamos mencionando recién, es este concepto que se trabaja mucho hasta el atajo a veces en la crítica psilávica y de los fílides, que es el modo de performance, si es moral o monólica. Cuando hablamos del modo de performance, tenemos esa división, si es moral o monólica. Básicamente, en los últimos 30 años los debates sobre performance tiraban en torno a esta cuestión. porque en la lírica, o sea, se la clasifica históricamente como lírica coral, pero la palabra coro en los etnicios nunca aparece, no aparece coros. Lo que aparece es esta palabra se la puede escribir, han es literado. Cos, que significa cortejo. el cortejo. El cómos habla sobre los sujetos que forman parte del acto transformativo, o sea, es el cortejo que acompaña a la institución poética, que acompaña al poeta, pero no es necesariamente el coro, la palabra coro. Entonces, eso ha llevado a que muchos críticos hablen o discutan la idea del acompañamiento coral, que es básicamente un acompañamiento de baile. Si hay una cuestión de voces, es marginal. básicamente, cuando hablan de coro, es de baile. Y acá yo tenía el handout para hablar un poquito del cómos. A ver si se alcanza. Esto tiene la chica. Voy a regresar. No, 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 no. Bueno, tenemos esa cuestión de los modos de perfusión, si es por algo módico, hay algo como un punto intermedio que se empezó a trabajar en el nuevo siglo sobre el fin de la evaquilides, que es el concepto de la red performance, que son las instancias secundarias de perfusión, o sea, la instancia primaria de perfusión sería el estreno, por decir así, y la instancia secundaria de perfusión, o sea, la red performance, son las distintas instancias de perfusión poética que son tan necesarias como la primera, o te diría que más, te diría que más, para que esa victoria y esa familia que paga para la composición poética, o sea, las familias aristocráticas, el tirano básicamente, logre la fama, ser conocido a lo largo del tiempo, que no quede en una sola. Bueno, esa teoría de la red performance es la que permite hacer como un intermedio que lleve a algunos a decir que la primera ejecución en la ejecución primaria era llevada a cabo por un coro, con el poeta original, liderándolo, y que en las siguientes instancias de red performance secundarias, sean, sean, se pudiera, pudiera ser o con un coro o monólica, según si fuese pública, si es pública, sería con un coro, y si es privado, se imagina más la idea de solamente un poeta o alguien en su representación, ¿no? No, porque no necesariamente ese poeta estaría en las sucesivas instancias de red performance. Entonces, ahí tendríamos otro aspecto, y que vamos a ver lo que yo estuve diciendo, que es la relación entre el poeta y la puntencia. Queremos esa relación entre el poeta y la audiencia, puede ser poeta y su representante, la audiencia, cuando hablamos de la audiencia, estamos hablando de no solamente el mirar o la familia listocrática, o si es una ejecución de performativa pública, se extiende un poco más de ese público. Obviamente, yo no sé cómo, no nos queda muy claro el carácter de popularidad de esas ejecuciones, porque son, estamos en el siglo V, ¿no? No, en el siglo V, la creencia arcaica, no estamos en la polidemocrática. Todavía, lo que se reivindica son los valores de la aristocracia. Acuérdense, si Daniel les comentó, que en este caso, el poeta, se empieza a ver la idea del poeta de la límite corral, como la figura del profesional, ¿no? Es una persona a la que se le paga para la composición poética, pero a la vez, porque muchas veces se cayó en la crítica con la idea de una especie de poeta mercenario, yo repago en hacer una composición, y en realidad, ese poeta también representa esos valores aristocráticos que se intentan identificar, ¿no? Desde los distintos sectores de la sociedad. Creo que al hablar de competencias deportivas, olímpicas, píticas, etc., tiene un carácter de alcance bastante público, ¿no? No es lo mismo otro tipo de literatura un poquito más privada. En este caso, la motivación, o sea, el caeroso, la vocación, genera o permite pensar que las odas de victoria tendrían un alcance muy grande y tal vez por eso se hicieron tan famosas, ¿no? Poeta y la audiencia, otro aspecto de las dos formas, los espacios. Espacios, solamente espacios. La cuestión del espacio es muy importante en las odas de victoria. Estamos hablando de conexiones espaciales, ¿no? El sitio de la victoria o el sitio de la competición, digamos, ¿no? Lo mismo conectado con la ciudad del vencedor y también conectado, a su vez, con los sitios sagrados, ¿no? Un autor que se llama, a lo que se llama, habla de geopoética, cuando se refiere a las odas de victoria y batides, justamente porque el espacio es determinante. Pero, a la vez, cuando analizamos las odas de victoria y batides, lo que tenemos es una carencia. No hay descripciones espaciales sobre los espacios de performance, no hay descripciones de los sitios arqueológicos, solamente son evocados, mencionados. El orritmo, sí, no hay ni siquiera una narración sobre cómo fue la victoria, pero, por eso, siempre son como imágenes que van evocando los distintos lugares. Y, yo tenía una cita en el Kandav, que era en la última página, un ejemplo, nada más. La última, la que dice de 13, 100-113, sería Baquílides, Oda 13, los versos 100-113, y dice, dos de sus hijos que incitaban batallas cantarreal, al veloz Aquiles y al hijo atrevido de Elibea, de buena figura, a Ajax, héroe portador del escudo, quien parado sobre la copa detuvo a Héctor de cinto de bronce, de corazón audaz, que atacaba a las naves con terrible fuego, cuando el pelido, el pelida, perdón, agitó feroz cólera en su pecho y liberó a los dardánias de su ropa. Ah, le puse cualquier cita acá. Quería hablar sobre una parte de la boda. Perdón. Bueno, no era la cita que yo quería. Hay una cita que era la que quise poner, porque no la tengo acá, que se entre en valor. Era la boda 13 de Baquílides que habla y festeja a la isla de Gina. La isla de Gina, estamos hablando sobre los espacios, la isla de Gina fue fundada por un héroe mitológico. Cuando hablamos de mitológico, acá en la Grecia del Tigua es historia, para la sociedad greca y griega es pasado histórico mitológico. Siempre me marco eso porque para ellos son sucesos que nos representan por qué pasaron. Éaco era el fundador de la isla de Gina. Tenemos un espacio, ¿no? Un espacio de performance. Cada vez que gana una treta, los hijos de Lampón, por ejemplo, ganan la competencia, la boda de la victoria se celebra en la isla de Gina. Eso, Éaco es el... ¿Me sale descendiendo? Es el inverso. Es el ácido. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es claro. De Aquiles, Peleo, Telamón, Ajax. ¿No? Los héroes de Asia. Siempre que hay una boda sobre la isla de Gina, Píndaro y Bacílides trasladan el espacio mitológico a Troya. ¿No? Entonces, ahí tenemos conexiones espaciales, inclusive no solo de las que ellos pueden tener presentes, sino de espacios, inclusive, mitológicos. ¿No? La isla de Gina, el lugar de la victoria, digamos, por ejemplo, Olimpia, por decir un ejemplo, la boda 13 de Orquílides era Nemea. Ahí está. Esa boda habla sobre Heracles venciendo al león de Nemea con un brazo y que a partir de ahí se fundaba el Pancrasio, ¿no? Las peleas en los juegos de Nemea. Y se conectan los espacios mitológicos con los simbólicos. Los simbólicos de celebración, de juegos, y por ejemplo, en este caso era el ahí de Gina. Nada, que ver la cita que le ha puesto, salvo porque hablaba de Heracles, de Ajax y de Troya. Más o menos ahí se afuó. Esta, si lo tengo rotada a la carpeta, yo ya se la mencioné, lo ponemos igual para que ustedes nos noten. Performance primarias y secundarias. La secundaria es acuérdense de esto. Estas son las del estero, estas son las que le siguen. Y es un concepto que es importante porque cuando trabajemos con la boda 5 de Baclídez vamos a tratar de proyectar el análisis de algunos de los recursos que utiliza Baclídez con la idea de que son odas, que, y esto es una hipótesis mía, que tienen, que expresan muchas de estas cuestiones de forma inespecífica, yo uso la palabra, inespecificidad, porque desde la composición, desde el momento mismo de la composición eran pensadas para ser ejecutadas no solo una vez, sino en distintas instancias. Entonces, esa cuestión de la evocación constante pero de la inespecificidad a la vez, que no hay discusiones, no se detienen los detalles, es porque va a ser ejecutada una sola vez, no una vez, sino varias, y ahí entra la cuestión del contraste para las audiencias. Por ejemplo, en esa boda 13 de Baclídez hay un momento en el que describe a la performance la cita era muy buena y no la traje, y me equivoqué de cita, que hay una chica a las orillas del río y que está ejecutando, está danzando. ¿No? Por eso muchas veces se discutía si era una... si el coro, si le arrastré en el coro, tenía que ver con un coro de doncellas. Y es muy interesante porque se empezaba a plantear la cuestión de la idea de... de exis ocular, se llama a Felson, que es que la audiencia tenga como pueda ver y contrastar lo que dice el texto. Si hay una chica allá en el río, yo, la audiencia, veo si está o no. Es muy probable que en las performances originales, o sea, el estreno, esos pequeños detalles que son inespecíficos estén para ver y en las siguientes instancias para contrastar. ¿No? ¿Se entiende más o menos ahí? No sé si estoy haciendo mucha ensalada. Pero, básicamente, estos aspectos que estoy mencionando acá son para caracterizar este concepto que... puede ser muy amplio, ¿no? El de... contexto de transformación. Otro de los aspectos y vamos a terminar con el cuadrito es la cuestión puntual y religiosa. Esto ya lo habrán hablado muchas veces acá. no se puede vivir en la Grecia Antigua la cuestión cívica, política, religiosa y cultural. Todo es... forma parte de una misma cosmovisión, ¿no? De hecho, vuelvo al mismo ejemplo de los juegos. Los juegos... Los juegos... no son solamente deportivos, tienen todo un trasfondo cultual y religioso. Y... hay... un proceso también con respecto a las familias de los vencedores, de las familias de los tiranos, que también, ¿no? Se ve en estas odas de Títer y Baquilides un proceso de heronización, un proceso de culto, muy similar al que se hace a los héroes mitológicos, muy similar al que se hace con las civilidades. Por ejemplo, si leyéramos un peán de Píndaro que está dedicado a Apolo y que se celebraba en él en Delfos, van a ver que los recursos que utiliza el poeta son muy parecidos a los que utiliza en los edificios para elogiar al hombre, ¿no? A la familia vencedora. Entonces, hay una cuestión ahí que se hace un poco invisible, ¿no? Y que se hace... y que queda siempre marcado, ¿no? La cuestión del culto, la religión, en un contexto de victorias que no... que nosotros, por ejemplo, no nos consideraríamos como... como sobre el mismo aspecto. y bueno, para comenzar el código antes de la análisis el... eh... trasfondo sociovitórico y político de las colas. ¿Cuál es? Y acá, lo que es importante es que... de las colas individuales y el panel... y el panel... No se acostumbran a escribir con tiza, pero... no se puede ver, pero no se va a entender. Podréis... que si recuerdan, es la forma plural de los polis, ¿no? Los polis son ciudades-estados que se fueron consolidando en la Iglesia Antigua. Estamos, insisto, si hacemos la línea temporal histórica, estamos en la Iglesia Arcaica, pero finalizando la Iglesia Arcaica, ¿no? Hay un final de época, por decir así, de los valores aristocráticos que en no mucho tiempo se van a ir transformando a lo que después se va a ver en las... en lo que se ve la polis democrática. Polis individuales y paneles mismos, ¿no? Estamos en un contexto de intento de unidad entre las distintas ciudades-estados, pero a la vez una reivindicación individual, ¿no? Porque cuando ganamos somos los mejores, quiero que me escriban, que me compongan un poema y que en ese poema me reivindiquen a mí, a mi familia, a mi ciudad, que es, por ejemplo, la Iglesia de Gina, por decirlo, la que más me gusta de las todas siempre son las de la Iglesia de Gina y yo soy descendiente de Aco, de Peledo, Telamón, Agiles, Ajax, no puedo. Entonces, hay una cuestión unidad de pueblos, pero a la vez de una reivindicación individual. Por eso, por ejemplo, siempre, cuando, no sé si lo habrán visto con Daniel, uno de los esquemas de los tópicos, de las convenciones propias de las odas de Pindaroy, ha visto con él, y también lo vamos a ver como aquí, son los ejemplos mitológicos que apelan muchas veces a ese pasado histórico de las iglesias, a la que está elogiendo. En este caso, en la de la boda 5, se va a poner un poquito más complejo, un poquito más difícil, porque no queda del todo claro la cuestión de esa unión con la ciudad, pero sí, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir trabajando. en ese handout, la penúltima cita, estoy chequeando si la puse bien. Sí, era un ejemplo sobre la pantalla de la audiencia, tenemos un ejemplo sobre el comos. Y ahí yo puse el olímpico 14, versos 13-20, y con eso empezamos a analizar después el texto. O soberan Aglaia y Eufrosina, que ama la danza, hijas del más poderoso Dios, escuchadme ahora, y también Talía, que desea la danza, viendo este cortejo, o sea, el comos, que marcha levemente con suerte favorable, después viene cantando a Sopico en los cantos en modo libio, porque a causa tuya la niña es vencedora en Olimpia. Es simplemente un ejemplo de lo que yo les estaba hablando del comos, ¿no? No estamos hablando de joros, estamos hablando de comos, en el comos marcha, y hay muchas referencias a la danza, ¿no? Habla de las gracias, o sea, Eufrosina, Aglaia, y Talía, Atalia, y ese comos que celebra tiene una marcha, y esa marcha podría ser baile, ¿no? Y se habla mucho de la cuestión de pasos. Y ahí, con ese ejemplo, pasamos al comentario de la Oda 5 de Bágenes. ¿Qué tiene que ver con los pasos de baile? Primero, como van a ver en la traducción, o en el texto griego, como lo tengan, tienen una numeración, ¿no? De estrofa, uno, estrofa dos, no, perdón, estrofa uno, antistrofa uno, epodo uno, y así va numerando. Acá creo que llegamos a, si no me equivoco, estrofa, antistrofa, y epodo cinco, ¿no? Eso, en métrica, y es una de las características de las odas, son triádicas, son triádicas, es una estructura triádica. Tenemos una estrofa, una antistrofa, y el epodo. Esa estrofa uno, y antistrofa uno, va a determinar, métricamente, o sea, cuando contemos los pies, las sílabas, va a determinar las siguientes estructuras triádicas, de estrofa, antistrofa y epodo, pero en ese caso, sería la numeración de estrofa, antistrofa y epodo dos, y así sigue, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos una estructura triádica, y acá tenemos cinco. Varía. ¿Cómo se llama el problema de la estrofa? Epodo. Eh... ¿Cómo se llama? Epodo. ¿Cómo se llama? ¿Puedo decir más? Eh... ¿Puedo decir más? ¿Puedo decir más? ¿Puedo decir más delicaté de la más tabarca? ¿Los tabarca o no tú? ¿Hay unas letras en el enemigo? ¿Puedo decir más? Sí, no lo estoy viendo. Porque generalmente, el ordenador se pone alfabeto, y es estrofa, alfa, antistrofa, alfa, apodo alfa, y así. Eh... Si, el más antistrofa. ¿Puedo decir más? sirve mucho a la hora de ir parando, a la hora de hacer el análisis hay un comentario de los escolios alejandrinos ya en la línea de tiempo, las odas de Victoria están en la época arcaica los escolios estamos en la época helenística ya es la cultura letrada y herudita y se dedicaban muchas veces a hacer comentarios a las distintas obras de la antigüedad que ya para ellos eran antiguas y hay un escolio en el Mea 7, creo que es del verso 40 que da un indicio de cómo podría haber sido todo esto lo tomamos con pinzas pero es interesante cómo podría haber sido el movimiento del coro o del comos y ahí está relacionado con ese ejemplo que yo les daba de Olífica 14 en relación con el Mea ese escolio que fue muy discutido y hasta ahora va a seguir siendo discutido para siempre pero que es muy interesante, da una indicación de movimiento el poeta va cantando y el movimiento estrófico es un movimiento hacia un lado, hacia una dirección la distrofa sería el movimiento opuesto y el depodo sería la cesación del movimiento el cese del movimiento, medio sordo al griego bailando para un lado, para el otro y en el depodo se queda el coro y deja de bailar medio como la chacarera, no sé si ven que se queda medio zapateando yo lo imagino así, una chacarera de hace, de la época no caeca con eso nos vamos a acordar, creo que con ese ejemplo se pueden acordar ustedes de lo que sería la estructura triágica no lo tenemos, insisto, lo tomamos con pinzas porque en esa discusión entra, no entra toda la cuestión de performance secundaria si era monódica, si era coral y todas esas cuestiones pero sí como un pequeño indicio de cómo podría haber sido la cuestión de la danza y como veíamos ahí en ese ejemplo de Olímpica XIV está bueno porque habla mucho sobre la cuestión del pie, el cante de la danza bueno, empecemos con la boda 5 vamos a analizar la primera estrofa y lo que sería el proeme el proeme lo termina en el verso 16 podríamos extenderlo hasta los versos yo lo estoy leyendo acá desde Gredos hasta el verso 49 podría ser pero por la temática quiero decir generalmente se acuerda que ese proeme es los versos hasta el verso 16 alguno que se anima a leer esa estrofa 1 e inicio de la estrofa hasta la palabra Liderón bien predestinado Lider de los Hiraguzanos que hacen girar veloce sus caballos comprenderás bien este ornamento cruce el regalo de las justas coronadas de amiletas si ahora cualquiera de los mortales sobre la tierra juega ahora calma tu mente recta descansa de preocupaciones y dirige tu pensamiento habiendo tejido un himno con la ayuda de las gracias la justa de su cura lo envía desde la divina isla a tu ciudad que ilustre un amigo extranjero ilustre servidor de urania con ciudadema de oro quiere verter su voz desde sus bechos para alabar a Gredos gracias por decirme hay mucho para analizar siempre tomemos en cuenta que la estructura es básica vemos en las primeras estrofas va a estar mucho de lo que decimos en este cuadro estamos en el I el NUC desde aquí y ahora de la performance después va a pasar al episodio mitológico o sea la estructura del relato incluido y al final vuelve al morecente de la performance ¿no? y lo primero que vemos es una invocación ¿a quién invoca? al tirano al tirano si la acusaron no le dice el nombre todavía pero lo nombra al final ¿no? al final del prodebio es Liderón de Siracusa ¿no? primero lo nombra como predestinabilidad y una de las y acá ya empezamos con las variaciones generalmente generalmente el verso verso cuarto del handout que yo les puse ahí con la traducción paréntesis tenemos las traducciones ahí podemos potejar ¿no? que la del texto que estamos usando la que leímos en las distintas ediciones por ejemplo yo tenía la de gregos pero también vemos ahí la estructura de verso porque las traducciones lo que sirve de ver el texto en griego por más que sea una materia de literatura es que las traducciones se hacen en prosa y pierden ¿no? la cuestión de de la racificación de esto que estábamos hablando de la estructura triádica y también ver por acá las distintas traducciones vemos que hay distintos cambios de palabras o de órdenes sintácticos esto es el que me lo que habrán visto no sé dice comprenderás bien este ornamento y la palabra es haga además hay una cuestión y ahí yo le puse en ese escándalo sobre la naturaleza de la composición poética el texto como ágarma ágarma es una palabra que se utiliza para distintas para distintos objetos ¿no? nosotros acá lo pusimos como ornamento como puede ser un adorno puede ser una estatua se me viene a la cabeza el himno homérico a Dioniso en el primer himno homérico a Dioniso que figura sacerdotaria principio y final ahí en ese caso es una estatua adoptiva que puede ser de material digamos a ver yo no sé para la menor idea material duro o de madera son distintas formas de ornamentos es el texto y píndaro y batirides utilizan esa palabra ágarma para dar cuenta de lo que es la composición la naturaleza del texto poético es concebido en un sentido material como un objeto material que es una ofrenda es una ofrenda que se le da a alguien como ven después ahí abajo dulce regalo de las musas y ahí sí vemos que empieza a nombrar alguna divinidad siempre la composición poética tiene que ver con inspiración de la divinidad generalmente son las las musas y tenemos esta idea de objeto y yo tenía dos ejemplos el ejemplo clásico que se utiliza del concepto de ágarma es el de píndaro Nemea 8 versos 13 y 16 suplicante sujeto a las rodillas veneradas de Eago por la querida ciudad y por esto ciudadano trayendo una mitra de libia adornada con sonido resonante Ornato Nemeico de la doble carrera de Linias y de su padre Melas y ahí tenemos Ornato Nemeico que sería el ágarma autores como Fulain utilizaron ese término ágarma como concepto de concebir que pindan los artículos conciben a sus composiciones poéticas como objetos y esos objetos son objetos son regalos a en este caso el tirano son todas las reflexiones que hacen los poetas sobre su propia labor poética ¿no? y tenemos el otro ejemplo en el Pindarón Nemea 7 77 89 es un ejemplo clásico dice trenzar coronas es fácil recomienza la musa suelta para ti conjuntamente oro blanco marfil y la flor de lirio extraída del mojillo del tibio y ahí vemos otra comparación que coincide con lo que vemos en el texto en este premio que dice habiendo tejido un hino ¿no? esa idea de tejido del texto como un tejido en ese ejemplo del Nemea 7 lo que vemos es no solo el producto o sea la oda sino el proceso ¿no? el tejido el trenzar el de los materiales por los cuales está compuesta la hoja también en su sentido material en la Olímpica 11 versos 13 y 14 se compara al texto poético a la composición poética con el 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 adorno que se le da al vencedor la corona ¿no? la corona del vencedor a causa de este fugilato haré resonar mi dulce canto adorno para la corona de audio de olivo ¿no? está hablando de la corona de olivo que se le da al ganador cuando gana cuando gana las competencias esta cuestión de la de lo material del texto como algo material lo tendríamos que pensar en ese sentido si es escrito si es oral ¿no? tenemos esas distintas hipótesis no sé si hablaron algo sobre eso algunos piensan autores que Gerber por ejemplo que el texto desde su inicio fue compuesto de forma escrita y que después en las distintas instancias se va haciendo de forma oral con acompañamiento no hay grandes modificaciones según Gerber de los textos Gashi por el contrario plantea que las composiciones son orales originalmente y que en un momento histórico después de muchas instancias de performance se pasa al escrito y el punto intermedio siempre hay un punto intermedio tenemos a Lardino A que plantea que bien pudieron haber sido escritos desde el principio fueron las instancias de performance que se van modificando y esa modificación llega a pasarse por el escrito en un momento histórico o sea que habría dos instancias de escrito todo esto para pensar la idea de la materialidad la cuestión del agelman de la ofrenda del texto como ofrenda y lo podemos pensar en su material explícito que se ha escrito o si no la cuestión de la oralidad también vemos una conexión espacial ¿no? esto que estábamos hablando al principio en la introducción comprobé que el celular está grabando muy bien hay una conexión espacial dice en un momento lo envía Ben Bay desde la divina isla a su ciudad ilustre yo puse amigo extranjero está hablando de senos ¿no? del extranjero también lo podemos traducir como amigo esa idea de hermandad sobre todo cuando estábamos hablando de esta cuestión en el panel del mismo ¿no? y hay una conexión espacial ¿no? entre el lugar de la performance o sea Siracusa y la muy divina isla que sería Zeus ¿no? la isla natal de Baquiles como me dijo en el pasillo de Gastón también es la isla natal de Simónimos ahí tenemos esas conexiones espaciales y como van a ver después va a haber una conexión con el sitio de la victoria ahí ya empezamos con el final del proemio que ahí si termina con el nombre y de ¿no? en el principio en la invocación lo nombraba como líder de los siracusanos y al final del proemio lo nombra veamos el nombre ¿quién se anima a leer lo que sigue la antístrofa? en el profundo cielo el profundo el aire cortando con sus párrafas alas en lo alto rápidas el águila mensajera del señor de ángel con niños de ángel de ángel de ángel por las comas si mensajera del señor de ángel con niños de Zeus de potente bramidón se muestra audaz confiada en su poderosa fuerza y se agazaca a los pátalos de mozón ahora conmigo y no la detiene en la cumbre de la vasta tierra ni del mar de la tierra las olas que se explica con tuya sino que agita en los espacios indígenas su delicado plumaje por los ojos del centro fácil de ver para los hombres y ahora también hay para mí insumerable camino sobre el cielo nuestra virtud para cantar gracias a la victoria de la ciudad de Texas y a el decreto de bronce no discípulos de ti no ojalá llegase el Dios de hacer el día a perebizo perebigo derrúo milaje nuestro rarfeo de ángel peroninos caballo rápido como el huracán yo venciendo la olora del brazo de oro y también en la vida del bosque y apoyando la mano de la tierra de Israel nunca hasta ahora por los primeros caballos en el certamen lo ha manchado el fuego resistándose hacia la vida pues en el campo de límite y de los portas donde el círculo de su piloto se lanza recién aplaudida victoria para el hospitalario de Bonón buenísimo hasta ahí tenemos justamente la felicidad comentar lo gocé en la parte del proemio es como una extensión lo que vemos acá generalmente podría no sé si pasar directamente al relato mitológico pero hay como una extensión del proemio en ese proemio se mencionaban muchos de los aspectos que vemos acá la vocación se esboza la vocación en el proemio la vocación está en la iglesia se menciona cuando habla de ferenico el caballo ferenico la familia de dinómenes que son la familia de los atletas la victoria en su nombre divino y anes de la guerra hay una comparación ahí también con la cuestión batallas e historia deportiva y hay una comparación que me gustaría que detectaran ustedes está comparando con una ¿cuál? está al principio de los otros que leyó la compañera ¿tu nombre? ese sí el águila está comparando ¿al águila con qué? o con quién como dijiste vos estamos leyendo traducciones del español de España ¿no? entonces a la hora de leerlo se puede complicar es difícil sobre todo a la hora de hacer la lectura de Mozart ¿no? se me viene a la cabeza no sé si ustedes viven acá Alejandro ahorita hace unos años que viene haciendo la lectura performativa del día hace un grupo hace la traducción del canto y lo pasan a una lectura más como nuestra forma de hablar más parecida ¿no? si bien tiene siempre la ética no es comedia y tiene sus formalidades la lectura sale muchísimo más fluida en las traducciones digamos al argentino ¿no? al español argentino que es estas que vemos acá que son más duras ¿no? a la hora de leerlo el águila ¿con quién lo comparamos? pista en el comienzo del espodo uno ahí se ve con quién lo compara si es que queda clara la traducción ¿no? no lo compara con el viento y vamos a terminarlo con eso en un momento pero más específico tiene una mayor especificidad así así ahora también para mí hay abiertos innumerables caminos por doquier para cantar vuestra excelencia gracias a la victoria de acelerada trenza etc ¿no? el águila que vuela es la mensajera de Zeus y va por todos lados lo compara con el sépilo ¿no? que es el viento del oeste y ahora yo dice ¿no? para mí yo el yo poético o sea el poeta también tengo abiertos innumerables caminos para cantar a la excelencia la excelencia de Liderón de Siracusa ¿no? hay una comparación entre el águila que vuela por todos lados y el poeta esa comparación tiene que ver creo que Daniel se los habrá mencionado la cuestión del poeta como del poeta itinerante ¿no? no sé si lo nombró el poeta que va por todos lados hablábamos de la profesionalización del poeta del poeta lírico que va de ciudad en ciudad de polis en polis y va haciendo sus composiciones poéticas y sus celebraciones de gran brazo ¿no? y esa comparación es con el águila que se mueve según los ojos del século y después habla de Ferenico y ahí vamos a la cuestión de los vientos Ferenico es el caballo ¿no? el caballo ganador en Olimpia también en pitón decía en la traducción o sea en delfos o sea que el caballo Ferenico es un caballo ganador que ganó en Olimpia y ganó en los Juegos Píticos y compara a Ferenico con otro viento al final de lo que con el Bórez ¿no? ¿qué interpretan de esa comparación del águila poeta con los vientos del século y el del caballo con los vientos del Bórez tenemos los vientos ¿no? el viento del Bórez es el viento norte ¿qué trae el viento norte? frío frío es el frío del invierno porque incluso los vientos personificados tienen ese vínculo con las estaciones ¿no? trae el frío del del áctico digamos ¿no? y el século es el viento del oeste traen los vientos primordiales ¿no? y hay una cuestión de esa comparación con el poeta o del del compositor de los cantos corales que tienen menos ímpetu ¿no? menos violencia que los vientos de el Bóreas que trae el Ferení como es un joven me lo comparan a Ferení con el viento Bóreas y me imagino un caballo que va con mucha fuerza ¿no? es que es fuerte es interesante el noto creo que no lo nombran el noto es el viento del sur el euro es el viento del este para que completemos los vientos en la gris antiga ¿cuál es el noto? el noto es el del sur y el euro es el del este el noto trae las lluvias de verano y el euro no está muy bien por lo que yo busqué no estaba muy vinculado con las estaciones con nosotros ¿ya está acá? ahora está en césfilo estamos en césfilo sí lo que pasa es que acá acá el moria sería como el viento sur ¿no? el nuestro que trae el frío acá sería la inversa ¿no? el noto podría ser el más parecido no sé acá qué trae el viento del oeste ¿el oeste? sí ¿cuál es el? el sombra el sombra es eso una hostialidad la sonda no sé si era equivalente bueno seguimos acá tenemos la gnome en los versos 50 y 56 estamos en él todavía en el escudo ¿ustedes vieron lo que era la gnome con Daniel? las sentencias las sentencias bien son las sentencias son es una especie de son sentencias como me sale me sale la palabra tipo refranes máximas máximas son máximas que no necesariamente son creaciones del poeta pueden ser máximas populares que las insertaran dentro de la composición poética o pura intención ¿no? ustedes habían leído creo que con Daniel la famosa sentencia de la crítica 895 que decía ser es un día que es uno que no es sueño de una sombra es el hombre ¿no? esa es una sentencia de vuelo muy alto y acá tenemos la primera de las tres sentencias que va a tener la oda que es la de los versos 50 y 56 dichoso es aquel a quien un dios ha asignado una parte de las cosas nobles y conducir con envidiable fortuna una vida de abundancia pues ningún mortal en la tierra nace feliz en todas las cosas ese agnome esa sentencia siempre potente que cumple muchas veces la función de de transición hacia algo hacia lo que sería el relato mitológico en este caso y que ese relato mitológico va a tener que ver con lo que se dice en el agnome en la sentencia lo que va a seguir es en los versos creo que 57 alguien que lo lea es el donde dice antístrofa 2 tendría que leer hasta 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 carcaj le damos algo mejor ¿alguien se anima? ¿alguien se anima? ¿alguien se anima? antaño dicen que el varón invencible destructor de puertas bajado de Zeus de resplandeciente rayos descendió a las naciones de Persefone de finos tobillos para llevar al perro de afilados dientes a la luz de estelar al hijo de la inabordable de Lina allí las armas de desgraciados mortales percibió junto a las corrientes del costo cuáles hojas que el viento arremolida por los promontores de la resplandeciente de Lina apacentador de Oveja y entre ellas apoyaba la sombra del osado guerrero agilador de la lanza del disidente Portaón cuando lo vio el hijo de Almena admirable héroe brillando con sus armas la cuerda de claro sonido colocó sobre el cuerpo del arma y después sacó una flecha de abernos y le apunta luego de abrir la tapa de mi casa cargando bueno estamos ahí lo que vemos ahí es la introducción del relato mitológico y lo que está haciendo es presentar a los dos personajes que va a tener este episodio mitológico ¿pueden identificar quiénes son los personajes? estamos en el Hades ¿no? hay un personaje que descendió al Hades y que tiene que ir a buscar a Alcán Cerro es una de las misiones que tiene vemos ahí al descendiente de Portaón tenemos ahí algunas noticias al pie ¿no? por ejemplo en la de Gredos habla del padre de Meleagro ¿no? es un héroe mitológico y el otro que dice el hijo de Alcumena que es no sé si lo indican Heracles tenemos la presentación de dos personajes mitológicos dos héroes mitológicos Heracles y Meleagro que van a ser los protagonistas de este episodio mitológico paréntesis acá se empieza a ver una gran diferencia con Píndaro el episodio mitológico empieza en el verso 57 y termina creo que en el verso 175 si no me equivoco más o menos por ahí en Píndaro no suelen ser tan largos los episodios mitológicos suelen ser un poco más oscuros más reflexivos este tiene más un carácter de enamoración y más linealidad como ven acá empieza con el eco de Heracles que descendió al Hades y empieza a contemplar las figuras de las almas ¿no? creo que ahí en el en el handouts creo que en el texto griego podemos ver si es G ¿no? y entre aquí es entre las almas que empieza a ver en el Hades o sea las almas de los muertos ve a una sombra que en realidad no es una sombra es Eilor la palabra fantasma básicamente lo que pasa es que la palabra fantasma está muy cargada de cosas muy modernas entonces decimos yo prefiero también la traducción en Sopra porque para no para evitar confusiones ¿no? pero básicamente la traducción es esa Heracles en el Hades ve las almas de los muertos y entre esas almas de los muertos destaca una sí que es hasta ahí no lo nombra pero es meleagro y que los dos van a ver que tienen una caracterización de guerreros ¿no? se le dice a Heracles que es el destructor de las puertas y de bueno meleagro que es un guerrero agitador de la lanza y en ese momento se genera no sé si lo puse yo como título de la de la del handa la generación de la expectativa ¿no? leemos esa parte del texto y se nos genera la expectativa de una escena de batalla entre los guerreros entre Heracles y meleagro que está muerto ¿no? pero que tiene todas las toda la divertidura de un guerrero a tal punto que Heracles toma ve a la sombra la considera amenazante hace un movimiento de tirar la flecha la punta y va a tirar hasta que aparece meleagro y ahí si leo la 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 siguiente parte pero ante él apareció el alma de meleagro y conociéndolo bien le habló hijo del gran Zeus permanece donde estás tranquiliza tu ánimo y en vano no lances de tus manos una áspera saeta contra almas de muertos no tengas miedo así afirmó quedó admirado el sobrano hijo de Anfitrión y dijo ¿quién quién de entre los inmortales o de entre los hombres tal basta obvío y en qué tierra y quién lo mató en verdad pronto era de hermosa cintura lo enviará contra nuestra persona pero de esto seguramente se cuida la rubia palas a él respondió meleagro entre lágrimas duro es hacer cambiar el pensamiento de los diosos para los hombres de la tierra y ahí la dejamos en esa parte en esta parte de la oda lo que empezamos a ver es una particularidad que es la cuestión del uso del discurso directo no todas las odas del tindas evangelides tienen este recurso del discurso directo de poner la voz del personaje en la obra estamos en límica no estamos en tragedia no estamos en teatro no hay actores es la misma voz independientemente de este debate es siempre la misma voz la que habla pero en este caso está haciendo hablar a dos personajes mitológicos hay muchos episodios mitológicos en fin de Arevaquídez en los que si se usa el discurso directo pero generalmente no en diálogo siempre es un momento en el que algún personaje mitológico interpreta un prodigio o interpreta una cuestión por ejemplo en la límica 8 Apolo interpretando por qué pasaron tres serpientes sobre los muros de Troya por ejemplo es una declaración muy breve acá en este caso vemos que va a empezar un diálogo largo entre los dos personajes y no sé si lo puse yo en el hand-out pero ahí lo que se produce es un quiebre de expectativas ¿no? lo que empezaba como una batalla entre dos personajes entre dos perderos se interrumpe porque mediagro le dice pará 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 no no veníamos y ahí empiezan a hablar a presentarse qué es lo que te trajo hasta acá por qué de cuál es tu tu descendencia de tu ascendencia perdón y empieza un diálogo ¿no? se deja de lado las acciones y toma protagonismo la palabra ahí ahí nos acercamos un poquito por más que estemos en ir y por más que insista que no es tragedia que no es teatro empieza en la parte muy propia de lo que sería el teatro la palabra que genera las acciones y no directamente la narración de las acciones en esa presentación de los personajes también podemos ver una cuestión de cómo el poeta puede hacer generar una especie de suspenso en episodios que tal vez nosotros yo les pregunto a ustedes de quién está hablando y nosotros tenemos que buscar ¿no? en Heráclis y Meleardo pero para los griegos tomamos en cuenta que son episodios mitológicos que forman parte de su tradición entonces para la audiencia ellos sabrían quién es el hijo de Almena quién es el hijo del portabón y eso tenemos que tener en cuenta vamos avanzando un poquito más más rápido bueno acá yo les leo una cita de un trabajo de Ullick de 2017 en realidad es una cita de la cita porque es un trabajo que yo había hecho creo que hace dos semanas ¿cuándo fue el simposio? ¿cuándo fue el simposio? bueno hice un trabajo justamente sobre la Oda 5 de Bacchílides y planteaba una cuestión existando a Ullick que podemos destacar y les leo la cita el uso del discurso directo en este pasaje permite al poeta lograr efectos narrativos que serían impensables utilizando únicamente algún narrador extra-diagético la representación de las voces del pasaje o sea que el poeta utiliza el discurso directo para poner en el presente las voces de los personajes mitológicos no son de física de ellas no son funciones son parte de su tradición debido sigo con la cita a esta disposición temporal encontramos ciertas afinidades estructurales entre el discurso directo hubo la triordacta es lo mismo y la red performance ¿no? como fueron la utilización del discurso directo en relación a las distintas instancias performativas como señala Ullim a través del acto de la cita textual el discurso encastrado trae una voz del pasado vívidamente al presente ¿no? esa idea de la vividez no es lo mismo narrar sin voces de los dioses sin voces de los héroes del pasado que con ellos ¿no? hay una cuestión de la vividez y de la voz que cuenta mucho esta voz transmite sus palabras en primera persona sin mediación excepto por la estructura que lo encuadra y que se situa a su discurso como subordinado a la voz principal las voces se fusionan sigo con la cita aun cuando conservan sus identidades distintas creando una fusión temporal a partir de la cual lo que está dicho ahora ya se ha dicho en toques o sea hay una cuestión de fusiones de tiempo fusión del pasado con el presente y ahora vamos a ver otro tiempo el orador que está frente a la audiencia pertenece simultáneamente al presente y al pasado la relación entre la voz primaria y la encastrada dentro del poema lo que cada lema llamaría situación iniciativa corresponde a la del intérprete y poeta en la realidad esto es en el contexto real de performance los discursos encastrados proporcionan un modelo de como una voz del pasado puede encontrarse de vuelta a la vida es decir reinterpretada si se quiere por un futuro presente sustituto o sea el poeta y a la vez ese poeta tiene que confiar en los futuros internos acuérdense de lo que estábamos hablando inicialmente el poeta puede estar en el estreno de la performance y en la siguiente va a beber otra persona en su representación entonces hay como mucho juego de voces porque es una voz que interpreta a los distintos personajes o sea trae las voces del pasado y presente y a su vez esta voz del presente tiene que confiar los ejecutores futuros que son los que van a traer su propia voz en la distancia de performance y en las voces del pasado siempre hay una conexión entre el pasado o sea el presente con el pasado y una proyección hacia adelante una mirada siempre hacia el futuro ese futuro es la fama es el prestigio que genera al al que encarga la familia vencedora pero también al poeta inclusive nosotros estamos leyendo a Bacirides es la voz que va a perdurar por ciclos también una cuestión que había señalado en el trabajo es que esa voz extra-diegética determina o pregunta lo pregunto yo me lo pregunto yo determina la voz extra-diegética como el modo en el que se interpretaría las voces de los personajes y hay una pista en en esa misma cita al final cuando dice a él respondió meleando lloroso o llorando según las traducciones ¿no? y en ese trabajo yo destacaba la idea de proponer además de esta idea del modo de performance un modo de interpretación ¿no? esa voz la del poeta o la del intérprete ¿cómo interpretaría la voz de Meleagro llorando? lo haría estamos hablando de canto coral insisto siempre es la misma voz no es teatro pero hay como una determinación de cómo podría transmitir esa vividez del discurso directo ¿no? está llorando ¿verdad? Meleagro y después vamos a ver la respuesta que le da Meleagro perdón que le da Heráclis a Meleagro también un momento en el que se podría decir que es histórico según Pachirides porque es la primera vez que Heráclis llora escucha la voz o sea después de escuchar el relato de Meleagro Heráclis llora y le contesta eso está en el verso 155 a 161 dicen que el impávido ante el grito de combate el hijo de anfitrión solo entonces humedeció sus párpados compadeciendo la suerte del desdichado héroe y respondiéndole a él o sea que ese uso del discurso directo esa rigidez que transmite podríamos pensar yo siempre lo planteo como si no me pregunta porque no es lo tenemos que pensar como una afirmación ¿cómo podría en este caso interpretar podría ser interpretado por el poeta cuando los interpretes estados que lloran? vuelvo un poquito para atrás hay toda la historia con todo esto y creo que vamos a tener que apurarlo un poquito así que les debo la respuesta que da Meleagro duro es hacer cambiar el pensamiento de los dioses para los hombres de la tierra pues si no Eneo fustigador de caballos había hecho cesar la cólera de la venerable diosa coronada de capullos de átenis de blancos brazos suplicándole mi padre con sacrificios de muchas cabras y huellas de rojos pero invencible la diosa mantuvo su cólera y una fiera de gran violencia lanzó la doncella un jabalí despiadado en el combate hacia Calidón de hermosos campos donde desbordando fuerza las viñas cortaba con sus dientes y destrozaba ovejas y cualquier hombre que se interpusiera en su camino contra él o diosa batalla a los mejores ¿se ven acá? contra él o diosa batalla a los mejores de los griegos sostuvimos encarnizadamente seis días seguidos y cuando la divinidad nos otorgó la victoria a los etolos rendimos otras fúnebres a quienes había matado el jabalí de potente mugido en su violenta cometida a Anseo y a Angelao el mejor de mis fieles hermanos a los cuales dio a luz Altea en los palacios muy vilos y muy lindos detenían los destruyó dando destructor los destruyó Hado destructor perdón pues aún la despiadada no había hecho cesar su cólera la cazadora hija de Leto y por si Flava dicen que él luchamos encarnizadamente con los cubretes firmes en la guerra así yo entre otros muchos maté a Tifitlo y al valeroso a Farete mis impetuosos higos maternos pues Ares de violento ánimo no distingue al amigo en el combate sino que ciego salen de sus manos al darnos contra la vida de los enemigos y ahí vamos a ir cortando porque se nos va a hacer el diablo básicamente lo que está contando es su historia de vida y muerte de Leagro de Leagro lo que le está contando a Heracles que por su padre Eneo es el padre de Leagro no rendió culto no no dio el cartón de en favor de Artemisa y ella furiosa porque ese es un acto de gibris ¿no? no no rendirle culto al Dios y lo castiga como lo castiga envía un jabalí un jabalí un jabalí de calidón como se llama y él va a destruir todo va a destruir todo y ahí Mereagro intertiene Mereagro un elmoe poderoso casi invencible y lo mata y lo mata de matar a ese a ese jabalí se empieza a armar una batalla entre los etolos y los calidón que dice por la piel del jabalí en esa batalla por la piel del jabalí Mereagro Mereagro ahora se me confundió el nombre sí Mereagro mata a sus hijos ese asesinato genera la furia de su madre Antea que es la que saca no sé cómo lo dice acá enciende un leño el leño en el mito del Mereagro el leño el Mereagro estaba destinado a morir si alguien encendía ese leño y se extundía él se extundía de la mano al mismo tiempo que el leño la madre se enojó lo maldijo y a partir de ahí empieza lentamente a morir Mereagro Mereagro eso es lo que genera las lágrimas que yo les había leído después de la crisis ¿no? este episodio yo lo puse en el hand up aparece en el día 9 en la embajada aquí es son muchos versos que lo vamos a leer desde los versos 220-605 lo que importa destacar es que en ese momento Baquílides toma estructuralmente al texto homérico porque en esa embajada de Aquiles nosotros vemos que Fénix Odiseo y Ajax van acuden a Aquiles para que él vuelva a batalla y ahí como Aquiles no quería volver Fénix utiliza el ejemplo de Mereagro en esta pelea contra los por el la piel de Estadera porque acá no parece mencionado en Baquílides pero sí en Homero Mereagro abandona después de la maldición de la madre él abandona la batalla y empiezan a perder los caledores los granos y entonces le dicen medio parecido hay un paralelo con Aquiles como le dicen nada le vuelve el Mereagro pelea y le ganamos porque cuando él pelea la batalla se gana y cuando el Mereagro se va la batalla se pierde es parecido a la situación que se daba con Aquiles Aquiles se aleja y empiezan a perder los saqueos por eso Fénix la embajada ese relato sirve de ejemplo sirve de un ejemplo de Fénix para Aquiles y acá la gran pregunta es qué les quiere decir si ustedes conocen el mito de Aquiles qué es lo que les quiere decir o qué es lo que les quiere ir diciendo Mereagro a Aquiles con esta historia de cómo murió la pregunta la dejó abierta para que vayamos cerrando porque me digo que se me hizo larguito leo otra cita de un trabajo de Melicio que habla sobre la cuestión del discurso directo esta parte creo que el discurso directo es muy importante para analizar en el barato mitológico en función con todo esto de la performance dice Melicio que este largo delato que hace Meliagro en estos versos como ven es una voz empezó pero que empezó como un diálogo cortito terminó siendo como una especie de narración que hace Meliagro equivale a una metadiegesis explicativa en la que Meliagro llorando como entre paréntesis se convierte en un narrador intradiégético ¿no? o sea en ese caso el que cumple la función de contar la narración es la voz de Meliagro como señala Melicio 2017 el uso de la metadieges para relatar acontecimientos que preceden al episodio que constituye el relato primario permite al poeta concentrar una larga historia en un momento dramático el uso del estilo directo está aquí claramente dirigido a aumentar el pasos de los eventos relacionados más aún desde Meliagro que además de ser narrador intradiégético es víctima ¿no? o sea Meliagro cuenta su historia de vida y muerte de hecho su historia de vida y muerte empieza con un adnome ¿no? sería la segunda adnome de la oda y ¿cuál era la segunda adnome? que los dioses siempre tiene que ver con la muerte ¿no? es un mito muy pesimista en ese sentido y a su vez el uso del estilo directo y el diálogo en esta oda tiene un efecto adicional que está relacionado con Heracles y ahora después les voy a leer la cita justo cuando asume que el asesino de Meliagro es un verdadero varón y que era el diará tras él mismo también podemos ver una divergencia en el alcance del conocimiento sobre los acontecimientos lo que vamos a ver lo que vamos a ver es que Meliagro le quiere decir algo a Heracles y Heracles tiene que interpretarlo en eso se parece a Félix con Aquiles ¿no? Félix le quiere decir algo a Aquiles y que Aquiles lo interprete ¿qué es lo que le quiere decir? ¿qué es lo que interpreta mejor dicho Heracles de esta historia de Meliagro y ahí dice vemos la tercera gnome que viene justo después de que lloraba para los mortales no haber nacido es lo mejor y no haber visto la luz del sol pero ya que nada aprovecha de lamentarse por ello es preciso hablar de lo que realmente ha de cumplirse ¿hay acaso en los palacios de Neo Caro Ares alguna de sus hijas aún no casada a ti en su porte semejante o sea semejante de naturaleza de buen grado le haría a mi brillante esposa dice y bueno debo en la parte final para que vayamos a ver y Meliagro le contesta y es lo último que vamos a ver del mito en casa de Fea de Yanira de tierno cuello todavía ignorante de la adorada cifris que encanta a los mortales ¿conocen el mito de Yanira? ¿el mito de Yanira? esto es clave a la hora de este pasaje nosotros imaginamos que la audiencia si conocería esa tradición de Yanira es la mujer de Heracles es la asesina de Heracles ¿no? como les decía Meliagro le quiere contar algo le cuenta algo y que tiene algunos espejos con el mito de Heracles y Heracles lo tiene que entender pero Heracles entiende pero no lo entiende del todo y ahí se produce lo que muchos críticos llaman ironía trágica porque todos toda la audiencia sabe la historia es como cuando vemos Edipo y sabemos que está Yocasta es la mujer y su madre a la vez pero todos lo sabemos menos Edipo acá en este caso será un caso parecido porque todos saben quién es de Yanira o por lo menos el que conoce el pasado tradicional las audiencias ¿no? en el aquí y ahora todos menos menos Heracles ¿no? ¿qué interpreta? Heracles de la historia de Milagro pobre Milagro estoy llorando la verdad y ahí dice esa esa del gnome para los mortales no haber nacido es lo mejor pero en realidad no nos hagamos mucho drama con todas estas cosas porque hagamos concentrémonos en lo que podemos hacer así dicho en castellano lo que le está diciendo es eso ¿no? para los mortales es mejor no haber nacido pero hay cositas en las que nos podemos concentrar porque las podemos dominar dice Heracles y ahí pregunta a Milagro ¿tenés una hermana que me quiero casar? y le dice sí sí tengo una hermana que no conoce así Cris o sea Afrodita a Deyanita tengo a mi hermana Deyanita y ahí termina terminamos con el relato mitológico ¿cómo lo termina? en la antistrofa 5 dice dice el poeta volvemos al presente termina el relato mitológico y volvemos a la aquí y ahora de la performance y dice taliga de blancos brazos que estén tu bien trabajado cargo a ti mismo o sea es una forma de sin parar listo terminamos acá termina la historia del mito y vemos que lo último que es de la audiencia se quedaría de ese relato mitológico es el nombre de Yanita y hay muchas decisiones sobre ese final abrupto del mito porque muchos lo ven o lo quisieron ver muchos críticos como qué mal que terminó como tiene esa forma abrupta de terminar algún mito que en realidad podría seguir pero tiene un efecto de impacto termina el que conoce la tradición sabe del nombre de Yanira y ahí termina el mito va aquí y les van a retomar este mito en la en la oda 16 que es un ditirambo ya los ditirambo son dedicados a Dionisos no son obras de victoria muchos veces en los ditirambo en la realidad en la poética del ser que les plantean que el origen de la tragedia griega es el ditirambo porque hay una cuestión de los diálogos sobre todo lo van a ver en la oda 18 de Bacchimides directamente hay un personaje Egeo que habla con un coro ahí empieza podríamos ver el inicio de un diálogo entre dos voces distintas digamos un poeta y un coro acá dejamos solamente la pregunta porque si bien la crítica muchas veces busca en Bacchimides de hecho yo lo siempre más o menos conduje para ese lado pero el tema del discurso directo insisto es una sola voz no es diálogo pero si hay cuestiones que van a anticipar la tragedia por ejemplo la idea de esta ironía trágica y para ir terminando porque ya estamos finalizando vuelvo un poquito con lo de Homero la gran diferencia y creo que en esa búsqueda que siempre se hace en los textos de Bacchimides hacia adelante hacia los géneros en adelante por ejemplo la tragedia también hay que mirar hacia atrás porque Bacchimides acá toma mucho de Homero con sus grandes diferencias ¿no? toma esa misma historia de Melegagro y Félix la utiliza con el mismo propósito de persuadir a Aquiles y hay un paralelo ¿no? Félix intentando persuadir a Aquiles puede dejarlo intentando persuadir a o informar digamos a el Aquiles la gran diferencia es que Homero si bien estructuralmente el mito que impulsaba Aquiles es prácticamente homérico la diferencia es que en Homero ese discurso directo no es usado esos pasajes no son usados para persuadir al público simplemente es una cuestión interna el texto es Félix persuadiendo a Aquiles en cambio en la lírica lo que tenemos es una doble persuasión ¿no? porque es Melegagro a Heracles pero también es el poeta al al tirano o en este caso a la audiencia específicamente a Herón de Siracusa y ahí para ir terminando porque si no se van a cansar de escuchar mi voz dos horas seguidas ¿qué función tiene este mito? ¿qué interpretan ustedes de este mito? ¿qué le quiso decir Baquílides a Herón de Siracusa con este mito? tan pesimista tan oscuro tan que habla sobre la muerte ¿quién derretan? ¿le oí un tiquito? ¿algo le quiere decir? ¿no? 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 siempre el mito en esta oda en particular como les dije en otras odas generalmente se usa el pasado de las polis o de las polis como para ejemplificar por ejemplo en el caso de los descendientes de Eaco o sea de las familias que son descendientes de Eaco en este caso lo que siempre se hizo foco es la idea del contrato ¿no? y Herón como una figura ladadora triunfal y el héroe que también sería Heráclas era un héroe casi invencible Mediagro también era un héroe casi invencible pero en esta parte del relato que seleccionaba Baquílides es el momento digamos de caída ¿no? los dos padres uno que murió y otro que va a morir y encima no sabe que va a morir la función de contraste del mito sería contrastar la parte oscura pesimista con la luz de la victoria que da que tiene Herón de Siracusa en los juegos y en la vida digamos la otra hipótesis la otra lectura que se hace sobre esta parte del mito y que yo creo que es complementaria es la idea de la advertencia ¿no? es una forma de decir si vos sos como Heráclas y Meleagro sos un genio sos un grosso ganaste todo pero también sos finito ¿no? te vas a caer un día y sos un mortal ¿no? todos tenemos el mismo el latino básicamente ahí tenemos esas dos intereses casillas la oda vuelve al final vuelve al presente y ahí otra vez en como de forma todos estos tópicos que tenemos acá de la performance de la performance de el imperio yo creo que con eso terminamos porque son muchísimas tasas muchísimas gracias cualquier cosa yo les aviso el video funcionó yo creí que no iba a durar el celular yo ya lo apago no iba a durar no iba a durar yo ya lo apago no iba a durar yo ya lo apago Gracias.